En el Carmen de Chucurí de la vereda Rancho Grande, comunidad ha protestado desde muy temprano para reclamar el desalojo tras una sentencia de restitución preferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta. En el lugar habitan más de 300 familias que van a ser desalojadas de sus viviendas. El Carmen de Chucurí, como lo ven presente, todas las personas de diferentes veredas, de diferentes comunidades, afectadas por esta gran problemática, que quieren desalojar a más de 380 familias campesinas del Carmen de Chucurí, rechazan los abusos por parte de la unidad y del gobierno nacional. Estos predios son comprados legalmente, con escritura pública y entregados a personas que ni siquiera aparecen en certificado de tradición de libertad, escrituras ni en ningún documento de compraventa. Alzando su voz con carteles y expresando su conformidad, es una mujer de la tercera edad que expresa su dolor debido a que llevan años en este sitio, evidenciando el conflicto armado en sus familias y ahora van a ser desplazados por el gobierno nacional. Me encuentro muy triste, con mucho dolor en el alma y en el corazón, de ver el gobierno nacional como nos atropella, después de que fuimos atropellados por la guerrilla, ahora nos van a quitar nuestro trabajo de toda una vida. Realmente indignado, muy triste ver como el Estado colombiano de la manera cruel, de la manera indignante, atropella a nosotros los campesinos. Y en estos momentos, para el 14 de febrero, viene el desalojo de mi propiedad. A través de un comunicado de prensa, el Ministerio de Cultura expresó que la diligencia de desalojo contó con el acompañamiento de las entidades que conforman el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, la Fuerza Pública y las autoridades locales. Esas acciones pretenden dar cumplimiento a las órdenes de la sentencia de restitución de tierras a favor de las víctimas.